Bueno, hay de todo, no, por suerte cada vez está más popularizado, con lo cual es un cambio de chip, a veces no saben que se llama Agile, pero ya empiezan a entender que se debe trabajar por valor, por objetivos, por iteraciones, trabajo conjunto, pero la verdad es que cada vez hay más noticias, hay más empresas que lo absorben, con lo cual pues es más fácil evangelizarlo, si no pues siempre has de perseguir el de mostrárselo con valor, con lo que realmente van a sacar de ello, solo entienden de números básicamente según quién. Pues mira, trabajando el naming, trabajando mucho el naming porque es importante, de hecho lo hacemos y no es broma, no te diré que hacemos seccionarios, pero casi casi, y charlando mucho, o sea, buscando reuniones colectivas donde como decía en la charla, juntando producto, IT, procurando explicar con paciencia, de hecho es mi trabajo también ahí, un poco de coach, de ir explicando y me hago hartones de hablar básicamente, de explicar estos conceptos, siempre has de acabar entendiendo por qué hacemos las cosas, no a nivel de profundidad, pero tal. Y luego los diferentes equipos, pues bueno, si trabajamos con visual management, con trabajo en la pared, digamos, pues siempre es un poco más fácil, porque ya en poco espacio acabas teniendo que reducirlo a cuatro palabras y acaban siendo palabras que acaban sonándote, con lo cual bueno, eso facilita un poco esa parte. Buah, con dos años, o sea, no fuimos ágiles desde el primer momento, desde luego, o sea, a base de experimentar, encontrar esa combinación, ese mix de las diferentes prácticas hasta que realmente das con ello, y sobre todo mucha evangelización, de que la gente entienda que debes fraccionar proyectos, de que debes hacerlos pequeños, que cada uno de ellos aporte valor, pues si no es que no lo resuelves, no lo resuelves de una forma ni a otra, con lo cual lo que tienes que hacer es buscar esa repetición, esa experiencia de mostrar resultados, forzar a que realmente las cosas estén bien priorizadas, las cosas urgentes, pues aclarar bien por qué son urgentes, de esta forma, pues bueno, no es que te planifiques muy a largo plazo, pero puedes ir tomando las cosas, las patatas más calientes siempre las tienes claras, ¿vale? Y es la forma de hacerlo. Nosotros, hablando de trabajo en remoto, tenemos una oficina en Galicia, con seis o siete personas ya allí, estamos creando un equipo, también trabajamos con gente desde casa, y procuramos que no noten la diferencia, a ver, hoy en día las comunicaciones se salvan, o sea, tú puedes perfectamente mantener una call con vídeo, digamos, y hacerte escuchar, y que escuchen a la persona que está en remoto, y luego al trabajar por objetivos todos seguimos la misma metodología, una forma, la podemos cambiar, pero da igual, es pillar una, pero dejar las normas claras, entonces si realmente los objetivos se definen, la persona sabe lo que tienen que perseguir, entonces ya que estén juntos en el mismo espacio, ¿no? Ya es una cosa más de la operativa, del día a día, ¿no? Que a ver, a mí personalmente me gusta ver las caras de las personas, ¿no? Para poder también interpretar, para poder explicar bien las cosas con una pizarra entre medio, pero ese es el único problema a sortear, con OKRs, con otro tipo de metodologías, trabajando con Agile o, bueno, o forzando esta comunicación constante, la distancia empieza a no ser un problema, lo que es más en el día a día, ¿no? Es en la operativa, pues, hombre, es más fácil, oye, tío, ¿cómo estás? o ¿cómo haría esto? que escribirle en un chat o hacer una call, pero superado eso, la verdad es que funcionamos bien con objetivos, con equipos distribuidos, o gracias a ello, digamos. Bueno, primero, porque probablemente con la tecnología que tenemos, el uso de Big Data, inteligencia artificial, todos los sistemas de mobile, hacen que realmente nosotros podamos acertar ese momento. El mobile, ¿no? Digamos, los grandes eventos y demás, hacen más broadcast que otra cosa, con lo cual no sabes cuándo vas a recibir su notificación o su mensaje. Claro, nosotros, pues, bueno, si pasas al lado de un Carrefour, quizá de todo lo que tú recibas, digo Carrefour, como siempre el mismo ejemplo, ¿no? De un retailer o de una tienda en concreto, de todas las notificaciones que pudieras llegar a recibir en ese momento, cuál te interesa más, porque estás, hostia, estoy aquí, coño, ¿cómo lo han hecho, no? Con lo cual partimos un poco de vendaja, porque nuestra segmentación, digamos, nuestro target es más de francotirador, digamos, no es ráfagas al aire, digamos, de metralleta o broadcast, que es como lo harían en este caso por los otros, ¿no? Digamos, el evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!